¡Saltamos todos! ¡Saltamos todos! Si tus padres ya me odian es por mi mala culpa Si las hijos ya no sirvan es por tu gran ausencia Dicen que vuelves, volverás como el río que se va al lago Dicen que vuelves, volverás como el río que se va al lago Humampi, Nayampi cuando flores que el chuño Agua, Ñoja, cuando flores que el chuño ¡Saltamos todos! No dirás que has olvidado la tierra donde naciste Dicen que vuelves, volverás como el río que se va al lago Humampi, Nayampi cuando flores que el chuño Agua, Ñoja, cuando flores que el chuño ¡Saltamos todos! ¡Saltamos todos! ¡Saltamos todos! ¡Saltamos todos! Si tus padres ya me odian es por mi mala culpa Si las hico ya no sirvan es por tu gran ausencia Dicen que vuelves volverás como el río que se va al agua Dicen que vuelves volverás como el río que se va al agua Humampi, Nayampi cuando flores que el chuñón Agua, Ñoja, cuando flores que el chuñón No dirás que has olvidado la tierra donde naciste No dirás que has olvidado la tierra donde naciste Dicen que vuelves volverás como el río que se va al agua Dicen que vuelves volverás como el río que se va al agua Humampi, Nayampi cuando flores que el chuñón Agua, Ñoja, cuando flores que el chuñón Hora, Ñoja, cuando flores que el chuñón Paz, Paz, Paz Paz ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah!